Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Barrat y ahora quiero invitar a nuestros queridos invitados, ilustres invitados para el Cineforo. Un aplauso para don Raúl Zurita, lo invito a pasar acá. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar este Cineforo justamente para escuchar sus preguntas e ideas a estos dos grandes invitados que tenemos hoy en día. Raúl Zurita, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Y Gonzalo también, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Mi primera película es como lo primero. ¿Eres Raúl un buen rockero? ¿Te sientes un buen rockero? No, no, para nada. Ellos son rockeros. No me gustaba, me gustaba. ¿Cuánta energía pones en el escenario y en lo que vimos? Y esta pregunta es para ustedes dos. ¿Cómo ha sido el proceso creativo en términos de la realización de este documental de Jael, que está en la sala y a quien vamos a saludar? Jael Valdivia, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo fue el proceso creativo y cómo fue permitir dejar entrar a la cámara de Jael en esta intimidad y en esta nueva faceta y en tanto tuya como de Gonzalo y los asistentes? De usted primero, don Raúl. Bueno, yo, a mí me parece fantástico, realmente. Ahora, nunca lo he visto. Entonces, si lo hubiera notado, vamos a María Puesto nervioso, ¿entendés? Había empezado a actuar. La verdad es que nunca me dio cuenta, nunca me dio cuenta. Nunca me dio cuenta, en el sentido, fue una cosa bien marchada. ¿Se escucha bien el tromento, sí? ¿Sí? Bien. Ok. Te decía que no se notaba. Entonces, fue una cosa muy impresionante y me sorprendió mucho a mí ver la película. No porque no supiera qué se estaba haciendo, sabía, pero era de una sutileza. Y como te decía, que eso hizo que no me pusiera nervioso ni empezar a actuar ni nada. Actuar me refiero a actuar, en el sentido peor del término, ¿ah? No en el sentido mejor del término. En el sentido peor, cuando tú empiezas a fingir. No hay cosa peor cuando uno lee poesía que fingir lo que de verdad sientes. Y eso puede pasar. De esa forma, era un actor, pero era un mal actor, pésimo, de sus propias cosas. Pero fue fantástico. Y realmente a mí la película me gustó mucho. Y me gusta mucho. Lo siento. Sé que dejó un rol ahí, de finalización es bonito decirlo. Pero me encanta. Claro, nosotros, como muestra un poco el documental, ya veníamos trabajando este lenguaje que tratábamos de armar con poesía y música. Entonces, claro, cuando nos juntamos fue muy espontáneo. Fue muy espontáneo y nosotros dijimos, bueno, al poco andar, digamos, igual pasaron varios años. Entonces, tocábamos en vivo, estuvo el viaje argentino. Pero en un momento no nos dimos cuenta que teníamos que registrarlo, en el fondo. Que teníamos que dejar algún documento. Entonces, la idea primera fue grabar un día de trabajo, en el fondo, donde pasábamos a buscar a Raúl. Hacíamos la prueba de sonido, tocábamos. O hacíamos el camarín, digamos, estar en esa interna, después tocar, filmar el recital. Y después de nuevo el camarín, ver qué pasaba ahí. Y ya, esa era la primera idea, en el fondo. Pero claro, en una primera filmación, como que se dio naturalmente después seguir filmando. Y ahí, claro, bueno, ahí lo que dice Raúl un poco la ausencia, o sea, la presencia ausente del camarógrafo. Eso era muy importante. Y poder interactuar naturalmente, digamos. Quiero ceder la palabra también al público. Creo que es muy valioso en este momento que podamos tener a semejantes valores del arte chileno, con la posibilidad de que les podamos hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que yo continúe? ¿Alguien se atreve? ¿No? ¿Sí, al fondo? ¿Alguien quiere saber cuál es el ejercicio que tiene que utilizar, que me parece como un historico, ¿no? ¿Cómo visualizas esto en el futuro, así con la juventud de este país? ¿Puedes preguntar de nuevo para el registro nada más? Me gustaría saber cómo se proyecta el documental para ser presentado a los jóvenes. ¿Cuál es, cómo, si va a estar en los liceos, si va a estar en, cuál es la proyección de este trabajo? ¿Por qué un documento histórico? Claro, se me fue la idea. La tenía ahí. Es un documento, claro. Ah, yo creo que es un buen documento, primero que nada, como para mostrar poesía. Creo que tiene alguna frescura y tiene alguna cercanía que le da, digamos, poner la poesía en un formato no tradicional. La música aporta, obviamente, en eso. En el fondo, creo que es un buen divulgador de poesía, este material. O el trabajo que tenemos con Raúl, o el trabajo de nosotros. O sea, nosotros también tenemos puesto el ojo en que la poesía puede tomar varias, y lo dice Raúl en el documental también, varias dimensiones. Entonces, esta es una más de esas dimensiones. Y creo que, bueno, va a depender de las políticas de educación, seguramente, si se pasa o no en los colegios. Pero nosotros, por lo menos, estamos tranquilos que logramos atrapar un momento, y claro, a través de nuestro trabajo también se ve lo que estaba pasando en el país. Por lo menos sabemos que no vamos a tener que hablar con Mauricio Rojas para que esté en los colegios de Chile. Desde ese punto de vista, una de las tesis bonitas del documental es la trenza que se produce entre poesía y rock, que es algo bastante frecuente, pero en el mundo tal vez más anglosajón. Pero verlo en estas dimensiones chilenas y verlos con esta especie de energía telúrica que surge desde algo que parece tan lejano como los 50 años del golpe, pero tan cercano como el estallido social y su triste efecto, creo que nos hace pensar y le da tal vez una energía continua a este proyecto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quieren seguir cantando y haciendo esta mezcla con todo lo que está pasando en Chile después del 4 de septiembre y todo lo que está por venir? Yo sí, yo sí. Y lo hemos hecho, lo hemos presentado en varias partes, universidades. Pero la proyección que tengas, te fijas, no depende absolutamente ya de uno, te fijas ni de Gonzalo, ni de... Porque no depende, te fijas, o sea, de frentón. Uno lanza el asunto, como decía, cortarse una vez que un libro, es como lanzar una flecha y la lanzaste. Después no puedes ir corriendo a decir que se había... no puedes hacer nada, te fijas. Entonces, eso es lo que siento también. Creo que esto es un documento importante, lo creo absolutamente. Creo que es muy marcador de un momento y de una época, como dice Gonzalo, lo creo. Creo que es un gran mérito absoluto del director. Es impresionante lo que hizo. Un aplauso para el que está acá de nuevo. Pero creo que no es uno al pie que corresponde a darle, está ahí metiéndoselo a la gente. Mi cosa suya no se escapa totalmente. No lo haría nunca. Está ahí. Gonzalo ha sido realmente un gusto y una alegría enorme trabajar con él. Todos estos años, llevamos altos años. Sí, pues lo mismo por acá, llevamos altos años y ha sido siempre un gusto, aprendizaje y todo. Y al momento de hacer los trabajos, lo que vimos en este documental que es muy hermoso en términos de registro, de registro lo que ustedes están haciendo y lo que muestra en un ping pong muy bonito lo que es el contexto de lo que es el país y fue el país, y lo que están haciendo ustedes en producción artística y lo que están juntando en poesía y rock. Y en ese sentido, en esa trenza, a la hora de juntar estas dos variables que parecen tan naturalmente gemelas, pero que están escasas, ¿cómo fue el trabajo de ustedes dos? Y lo pregunto en cuanto a rutina creativa. ¿Se juntaban en alguna casa? ¿Había un vinito tinto de por medio? ¿Había un relajo que se dio, ponían unas carnecitas a la parrilla? ¿Cómo era ese proceso amigable y cariñoso a la hora de producir esto? Sí, yo creo que fue muy cariñoso. Hubo una conexión, yo creo. No fue tan formal así como que teníamos horas de trabajo ni nos juntábamos periódicamente. Yo creo que era más bien intuitivo y nos intercambiamos material, básicamente. No sé si a Raúl yo le pasé un disco, tal vez, o algo así. Realmente cambiamos, yo le traía el poema. Ellos me mostraban, los asistentes me mostraban las cosas que estaban haciendo. Ahora en repente se va a mostrar un poeta tremendo. Sacó un libro ese año y le dijo, uff. ¿Está la venta afuera? El encabullado, qué impresionante. Eso va como para hacer otra película. Un testimonio... Impresionante. Claro. El testimonio que ya se funde. Un testimonio documental, claro. Un testimonio documental. Horroso, pero de una fuerza horrible, pero de una fuerza tremenda. Entonces, claro, esa cosa... Estoy bien loco con un conjunto que descubrí, con un conjunto de música country, que en más canadiense se llama The Dead South, en Sur Muerto. Entonces, ahí vi, claro, esa cosa de las grandes letras, que tengo una banda muy sólida. Pero eso es verdad, si yo me sentí un broquero, no me gustaría hacerlo, me encantan las letras. O sea, el acto trataba de hacer una cosa fuerte, pero también con lo cotidiano, con las palabras comunes. No una poesía de la estratosfera. No una poesía concreta de ahora. Que al mismo tiempo se tiene un vuelo mejor todavía. Pero Gonzalo, era eso. Yo le pasaba unos poemas a partir de Viera, y de repente a algunos le trincaba, y otros no. Y yo le dije, sí, lo éramos en la santo. Y fue siempre súper consenso, buena onda. Claro, los poemas, yo me sentía un poco censurando a algunos, así como, wow, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, es que habían unos que tenían al tiro un golpe de vista allá, y decía, ya, esto es una letra en el fondo. Es como un detector de letras. Y hacíamos ensayos. Eso sí, nos juntábamos a ensayar para armar estas estructuras y que encajaran las cosas. Y eso sí se dio súper natural. Ya con los textos escogidos, creo que fueron bien escogidos. Y, qué sé yo, partimos con ocho textos, ocho bases, y con eso fue nuestro primer concierto, en el fondo. Antes de dar la palabra, cosa que no quiero hacer, antes de dar la palabra, creo que el documental ha sido una cosa, y te felicito, Hal, ponía súper bien en imágenes algunas ideas que estaban en las canciones y en los poemas, en el cruce de las dos cosas, como el desierto. La idea del desierto, sus colores, lo que significaba y lo que significaba a los chilenos. Y toda esa poesía que está en nuestro paisaje, que finalmente nos define y nos da identidad, tanto desde el dolor como desde la ubicuidad, desde estar ahí, como diría Heidegger. Entonces, lo digo solamente porque es lo único que aprendí de filosofía y quería parecer inteligente frente a ustedes. Lo sé decir en alemán también, pero no voy a quebrarme tanto. Pero quería hablar de eso, de cómo sintieron o cómo vieron eso en el documental, ya sé que lo han visto antes, pero hay una síntesis visual y acústica muy hermosa que produce algo y que a uno se le paran los pelos, es muy bacán. Y quería escuchar una reflexión de ustedes para ese momento que a mí me gustó tanto, esta síntesis visual y del contenido que ustedes hacen acústicamente. Bueno, yo lo encontré realmente magistral. Porque si uno, esta cosa va en el desierto, no es que uno esté rayado en el desierto, pero tiene una cosa muy fuerte, lo que se dice ahí. Pero además que si nosotros, yo los veo ahora a todos, les veo ahora el color de las caras, nuestras caras no son verdes como las selvas ni son blancas como los glaciares. Son jodurizas todas. Desde el más pálido hasta el más oscuro también. Tenemos los colores del desierto, nuestros rojos son los colores del desierto. Entonces eso a mí me alucina, cómo está captado en esta película. Eso porque yo, independiente de mí, ha sido como un espectador, si lo siento atrás, me incomoda. Una hermosa reflexión y que estaba súper bien reflejada, creo que en ese momento del documental, que es uno de los momentos más altos. Hay otro momento muy bueno también, que tiene que ver cuando, y que cierra el círculo, la interpretación en el Museo de la Memoria. Y es una performance llena de energía, de pasión, especialmente como te toma la cámara y a ti declamando. Es como si estuviéramos viendo un metalero cantando. Y me conmovió mucho también, porque, por supuesto, las líricas y la manera de ejecutarlo en concomitancia con la banda era muy emotivo también. Y esa presentación en el Museo de la Memoria fue, me imagino que demasiado importante para la historia de ustedes y también para el registro del documental, ¿no? Claro, fueron las cosas que fueron pasando cuando estábamos en eso. Las cosas que, claro, lo que pasa afuera mientras tú estás adentro trabajando lo tuyo. Había un ambiente, digamos, que, claro, nos faltó poco para agarrar también la pandemia. Casi que queda adentro también del documental. Pero, digamos que el episodio del ministro tenía todo que ver, digamos, con lo que estábamos trabajando además. O sea, no podíamos dejarlo pasar, en el fondo, una vez que nos empezamos a mover. Claro, y después se registra también parte de lo que fue el estallido. Entonces, hay una... Claro, se genera otra dimensión tal vez que la poesía como activista. Que eso sí que no lo teníamos en los planes. Pero sucedió. Y en esa actuación, Raúl, en esa actuación en el Museo de la Memoria, para ti, bueno, el registro es muy impactante, pero me gustaría ver si nos puedes compartir cómo fue para ti desde el punto de vista de estar en el escenario con esas 15.000 personas y con toda esa energía y todo lo simbólico que representa estar ahí. Bueno, fue bien sobrecogedor para mí. Ahora, insisto, yo no actúo, no puedo actuar. O sea, cuando leo, leo. Y a veces, ¿por qué lo digo? Porque a veces no me resulta. No me resulta, entonces me voy a encontrar los dos minutos que no resultó. Entonces empiezo a fingir y a dos. Entonces, yo leo, leo. Ahora, a mí me impresionó porque yo no veía que si estábamos lejos de Gonzalo, de Gonzalo, de repente ver a él con la cuestión de él en pantalla, me lo encontré súper impresionante. Cuando aparecen ustedes, lo encuentro increíbles, alucinantes. No, fue fuerte, fue bello. Claro que sí. Ahora con Desdén, abro al público las preguntas. Ahí, por favor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola. Gracias. A ver, para Raúl, quisiera preguntarle cómo siente su sanación. ¿Cuánto ha logrado de la sanación de todo ese dolor que la mayoría llevamos dentro? Usted dijo en un momento que había tenido la necesidad de escribir o de cantar ese dolor. ¿Hasta qué punto lo ha logrado en el transcurso de estos 50 años? Esa es para Raúl, perdón. Y quiero aprovechar al tiro para Gonzalo. Si has sentido o si te ha llegado como retroalimentación una valoración de la música rock, porque casi siempre la música rock es como se valora más la música docta, la música folclórica muchas veces. Entonces, si has sentido eso. Eso. Gracias. Primero, gracias. Un millón de gracias por su pregunta. Yo no sé si me ha sanado todo. No lo tengo claro. No sé si me ha sanado. Más ahora. De repente uno tiene la sensación de que esto es como cargar, no sé si vos no sé, la roca es císimo. ¿Ven ese mito que el tipo que llega con una tremenda roca va a cargar y lo que trae junto de llegar a la combi se derrumba en la sentida va a partir de nuevo? O sea, es una lucha de 100 ahora o nunca. Ahora y siempre. Ese tiene que ser la consigo. No ahora o nunca. Y creo que humildemente lo dije en un par de reuniones por ahí. Cámbien ese asunto. Ahora y siempre. Porque así es. Entonces, pero no deja impresionarme verme yo también. Ver mis temblores, todas esas cosas me impresionan. No te digo que van a ser que me son indiferentes. Pero en fin. aquí estamos. Fuerza. Ideal. Voy a contestar la segunda pregunta con respecto al rock. Bueno, somos de cuna rockeros nosotros, entonces no ha sido nunca una música que no hayamos considerado valiosa valiosa y válida para lo que fuera. Entonces, es música popular también ya en esta altura. Entonces, es un medio perfectamente utilizable y nosotros lo utilizamos tal vez de diferentes formas de lo que suena en la radio o del estándar de la música rock, qué sé yo, pero dentro de nuestras limitaciones creo que logramos y por las limitaciones también logramos algún tipo de música más novedosa o sonido un poco más novedoso que anda súper bien con los textos. ¿El joven de allá atrás se pudiera hacer, por favor? Vecino que siempre viene, ¿cómo le va? Bien, bien. Hola, primero saludarlos y felicitarlos por el trabajo que lo encontré increíble. Bueno, tengo dos preguntas, primero para el señor Raúl. Quiero, o sea, primero, me imagino que se ha escuchado usted, o sea, recitando sus poemas sin música, o sea, como lo tradicional. Quería saber como, ¿qué le sucede cuando empieza a escuchar sus poemas con música, con una banda sonora que lo acompaña? Bueno, es tremendo. Es tremendo, es impresionante. La guitarra leí, la de impresionante, la de ahí y el bajo. No, súper, súper, eso no pasa. Sí, y la otra pregunta para Gonzalo es, ¿cómo llegan a esta conexión? O sea, como decir, nos juntamos, como la primera instancia, no sé, como, no sé, como de mi perspectiva, como más joven, por decirlo, sin ánimo de insultar. Lo encuentro como, como súper innovador, no sé, como algo que, no te imaginás, o sea, como juntar estos dos corrientes que, si bien son súper, como quizá apelan a algo parecido, pero a la vez son súper distintos, o sea, como que uno nunca se va a imaginar escuchar poesía junto a una banda sonora de rock. Entonces, es una propuesta súper interesante y, bueno, así como saber cómo sucede esto, cómo se inicia. ¿Cómo fue que pasó? Claro. Bueno, fue una invitación a colaborar inicialmente formal. Creo que los artistas igual, más o menos, siempre estamos colaborando de cierta forma y tratando de mezclarnos. Formal hasta cierto punto, porque era como pediéndonos un carril en el fondo. Y veamos qué pasa. Nosotros igual teníamos esta base de experiencia desde el 2000 o el 98 que estábamos tocando y que estábamos haciendo esa fórmula. No fue la palabra fórmula, pero por decirlo así. Entonces, ya veníamos con alguna experiencia, habíamos tenido invitados extras que no solamente yo leía, algunos actores o alguna vez trabajamos con Enrique Sims, qué sé yo. entonces había, estaba la forma de hacerlo y yo creo que eso fue lo que encajó, lo que encajó bien también con los textos de Raúl, con Raúl mismamente, con su performance, con su voz, con su forma de atacar y lo demás ya es magia, crejo yo. Totalmente de acuerdo. No sé que no entendí motivo. Es una cosa bien impresionante porque fue así, fue como un amor a primera vista, o sea, ahí partimos. Yo estaba aterrado conmigo. Aterrado por, aterrado tenía miedo, un miedo pánico escénico, no miedo escénico, pánico. Pero en fin, yo fue un miedo generoso. Sí, porque ensayábamos y era una cosa y era entre nosotros, pero ya una vez con el público, ahí, claro, era otro, la Raúl se ponía más nerviosa, digamos. ¿Otra consulta? Sí, por favor, el caballero del centro. Hola, gracias. Una pregunta un poco en la línea de lo que se estaba hablando sobre la composición misma y la manera de mezclar música y poesía. Quería preguntarles cómo, ¿cuándo saben que está funcionando? Ustedes dicen que probaban, seleccionaron algunas letras de Raúl y luego probaban con música, pero ¿cuándo es el momento de saber que esto, esto funciona? Porque no solamente musicalizar, no sé, de cualquier forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o cómo, qué es lo que ahí se decide, cómo se decide? Eso, gracias. Sí, bueno, quiero decir que hay un disco, esto es un disco lo que hicimos con Raúl nosotros, el Desierto es Amor, que está en Spotify, lo pueden escuchar. Ahí están los 11 temas que hicimos. Se me fue la pregunta, no. Ah, ¿cómo saben cómo funciona? no es tan claro, no es tan claro que uno, o sea, puede ser que la experiencia de tener un, un, que tu propia autocrítica, digamos, te dice, ya, esto ya está aceptable, creo que uno tiene ya un, por esa experiencia anterior, ya tienes como un nivel que puedes decir, bueno, esto puede funcionar, pero no es tan así categórico, porque estás en un terreno, un territorio un poco pantanoso, o una frontera un poco difusa que no, que se va cambiando, que se va pasando por un lado del otro, entonces, no es como que uno dice, aquí tenemos un número uno, ¿no? Siempre estás ahí en un terreno medio pantanoso. Bueno, para mí también, pero en un momento todas las cosas hacían como click, en un momento, pero no sé por qué ni cómo, pero hacían un montón. Para mí empezaba, claro, esta cosa de leer y decir, ¿qué podríamos, de todo este asunto, leer, te explicó, cantar, o declamar, o no, con ello. Entonces, para mí, en ese sentido, era un proceso también en solitario, no menor, porque tenía que pensar también en cómo eran las cosas en las bases, que a mí me encantaba, de repente, pero por qué de repente uno cree, es un click, es un misterioso, que sucede en alguna parte de uno, casi físico. Eso no significa que crea que, 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 que no es Beethoven, ¿me entiende? Pero, es físico, o sea, sabe que ahí, ahí pasó algo, lo sabe, y eso está con una cierta certeza y una cierta seguridad. Pues si no la tuviera, la María Estrella iba a salir nunca. Pues el click, que era un brazo. Pasó que, parece que sí. Claro, algo cuaja ahí, de repente. Y también, el estilo que hacemos, que no es musicalizar un poema, o decirle a Raúl, a Raúl que cante, y nosotros hacemos guitarra acústica, tipo, qué sé yo, yo mal el cerrato, o cosas así, no es por, no me gusta yo mal el cerrato, pero no es eso lo que hacemos. También le da como otro, otro arrojo a la cosa, más activo. Muchas gracias. Ahí, el joven de adelante, Claudio, por favor. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, gracias. Oye, primero que nada, felicitarlo, que está extraordinario, y mi pregunta es, quiero saber si esto tiene alguna continuidad, o sea, porque existe el disco, se viene un disco 2, hay alguna posibilidad de, yo no lo he podido ver en vivo, entonces, quiero saber si hay alguna posibilidad de volver a verlos en vivo, y eso, y felicitaciones. Gracias. Bueno, estoy ahí, estoy totalmente dispuesto a cualquier cosa. ¿En serio? Traigan un contrato, por favor. Está grabado. Está grabado. Siempre se puede, sí, sí. Ay, de verdad. Claro, yo creo que hemos, como que, hemos estado mostrando este trabajo un poco todavía, aunque ya ha pasado mucho tiempo, pero estos procesos también son más lentos, no son como de industria, son, tienen otro ritmo. entonces, entonces, pienso que, que claro, de repente también se te agota, y dices, bueno, tal vez, ya pasó el tiempo, tal vez es momento de hacer otra cosa, así que, vamos con ese 2024, 23, Raúl, y nos empezamos a juntar de nuevo. Genial, ahí al joven de ella, por favor. Hola, tengo dos preguntas, una en particular a Raúl, ¿cómo encuentras que afectó este proyecto, esta experiencia en tu escritura y en tus poemas? O sea, a la hora de volver a leer estos poemas que ahora tienen melodía detrás, ¿cómo te lo imaginas? ¿O cómo a la hora también de escribir nuevos poemas, quizás se mete esto por detrás y te hace pensarlo más como en algo sonoro? Y la otra pregunta para los dos, ¿qué les hace decir, bueno, hay que firmar esto? Hay que convertirlo en algo que sea un material que se proyecte y que esta experiencia no quede como tanto como en nuestra banda, sino que como material de cultura. Gracias. Y sobre el segundo, como te decía, yo no tenía conciencia de que se estaba haciendo una película. Sabía, pero no tenía conciencia hasta que la vi. Ahora, afortunadamente, me gustó mucho. Porque si no, uno puede ser muy derrotado de todas estas cosas. No, me encantó como se bajó. Eso, eso era el respecto del segundo. Y respecto del segundo, mira, yo creo que todo tiene que ver con todo. En el sentido de escuchar la música con la banda. Es también un insumo, por supuesto. Pero lo que tengo de escribir, yo mismo lo sé. En fin, es un misterio para mí. Pero claro, todo eso. Por ejemplo, como le decía, a mí me hizo escuchar un tipo de música y yo no había escuchado. No me refiero tanto al rock, sino que a unas letras increíbles que vi todo en norteamericanos. Cosas así. Y para mí fue fundamental, por ejemplo, como letra, fue la de el famoso Bob Dylan, que me encantaba. Y él fue muy importante, mucho más importante que un montón de bodas famosos. Y él para mí fue Bob Dylan. Entonces, el rock, sí. El rock siempre me alucinó. Pero también me alucinaba la samba argentina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el rock. La segunda pregunta era... ¿Qué lo lleva a decir que filmemos esto? Como hagámoslo audiovisualmente. Fue una espabilada básicamente de decir, parece que tenemos algo. También pasa que debemos reconocer, como grupo y yo también, como poeta del grupo. La obra de Raúl obviamente estaba presente, pero no tanto. Entonces la empezamos a conocer. Empezamos a dimensionar también lo que teníamos. Nos empezaron a decir también, oye, ¿están con Raúl Zulita o no puedo creer? Entonces nosotros también empezamos a recibir como info de afuera, que parece que estábamos haciendo algo interesante. Y ahí, claro, a uno le va a hacer caer que tal vez está en un momento que con alguien y en un proceso y en algo que tienes que dejar registro. Claro, eso. Gracias. Fue un acto de iluminación. Realmente. Claro, somos buenos para los documentales, qué sé yo, como que uno siempre anda viendo cosas. Me gusta el género de mi documental, entonces también era como... deberíamos hacer algo. Quisiera hacerle una pregunta a Gael, el director, a Gael, el director, no Gael, a Gael. Sobre el proceso creativo, cómo fue en el fondo filmar también un relato, pero a la vez hay especies de cápsulas de videos, como que también dedicaste espacio y tiempo a que las canciones se lucieran en el trabajo mismo, el documental, además de contar una historia. ¿Cómo fue esa planificación? Si fue así o no, quizás no tanto. No me acoplo, ¿cierto? Sí, ¿no? O me pongo más allá. Siento que me estoy aplaudando. Ya. Un aplauso. Ahora sí. Sí, mira, lo que pasa es que esto nunca iba a ser un documental. Hay que partir por ahí. Sí, iba a ser una grabación en el GAM, el año 2014. Ese era el plan inicial. Entonces, ah, gracias. Entonces, por eso nunca tuvimos esa conversación, así como nos juntamos con una mesa con Raúl, diciendo, oye Raúl, vamos a hacer un documental, y va a ser así, asá. O sea, no. Y cuando ocurrió esa primera grabación, ahí conversamos con Gonzalo, dijimos, oye, podríamos seguir grabando. Está bueno. A mí también me impresionó. Yo nunca había visto esta mezcla. Y dije, guau, acá hay algo. Bueno, a mí también me gusta la poesía. Estaba conocida a la obra de Raúl. Y empezamos a grabar siempre pensando en que íbamos a ganarnos un fondo. Porque, ¿cómo no nos iban a financiar esto tan importante y tan bueno que estábamos haciendo? Entonces, esa conversación de hacer el documental, hagámoslo así, se pospuso por eso. Y nunca nos salieron los fondos. Y pasaban los años y seguían pasando cosas. Entonces, ahí seguimos grabando, seguimos grabando. Muchos amigos también ayudaron en eso. Hubo mucha amistad. Y pasó la historia, pasaron los años. Llegó la pandemia. Ahí toda la gente tuvo mucho tiempo en sus casas. Y dijimos, ya, esto tiene que terminarse. Esto tiene que ser un documental. Yo tenía cinco años grabados. Había editado algunas cosas. Entonces, yo creo que ahí vino el trabajo de decir, ¿cómo va a ser la película? Si bien habían ideas, más o menos, habían conversaciones acerca. Ahí ese trabajo fue bastante arduo de mirar horas y horas y horas y decir, ¿cuál es la estructura de esto? Porque es algo que se puede tratar. Hay varias cosas. Primero está el encuentro de un poeta con unos músicos, ¿ok? Está la biografía de Raúl Zurita, que está presente. Y también, bueno, están los poemas. Y los poemas... También está la historia de Chile ahí. También está. Entonces, ¿cómo vamos mezclando todas estas historias? Y bueno, y la historia seguía ocurriendo. O sea, estaba la pandemia, estaba la convención. Hace muy poquito había pasado el estallido. De cual también, el estallido, debo decir, me dio como otra visión de los poemas. Porque, no sé, yo nací en el 87. Yo nunca viví un... O sea, hasta el 2019 nunca viví un toque de queda. O, no sé, o había salido corriendo de los milicos. Eso fue nuevo. Entonces, también me dio tradición de la película. Y ahí se empezó a hacer esta estructura que, básicamente, era las canciones, que también son poemas, nos iban a llevar por la vida también. Nos ayudaba a contar la vida de Raúl. Y también a conocer su poesía. Y claro, hay poemas, por ejemplo, Desiertos de Amor 1. A mí me encanta. Y tiene todas estas referencias a los glaciares, al desierto. Bueno, por ahí están los marinos. Allá aparece. Y entonces, ahí, claro, hay temas o canciones que se les trató como... Se trató un poquito de ilustrar lo que pasaba allá adentro. Yo creo que es eso. Y ahí tengo que agradecer mucho el archivo. Hay mucho archivo como de 8 milímetros y todo eso. Que nos dio ahí el Tebo Díaz, destacado documentalista, director de señales de ruta. Entonces, eso. Así se fue armando esta historia. Y para mí también fue una carga pesada, porque fueron muchos años también. O sea, era como... Igual me veían grabando y uno va contando qué estáis haciendo. No estoy grabando un documental con Zurita. Y salen los asistentes. Y pasan los años y no existe. Me van cobrando la palabra. Y digo, oye, ¿qué va a pasar? Y lo terminamos el 2021 para el festival Inédit. Ahí se estrenó. Y yo estaba muy nervioso porque yo a Raúl no le había mostrado nada. Y creo que le mostré una semana antes o dos semanas antes del estreno. Bueno, entonces, si no le gustaba, bueno, no iba a ir al estreno. Se le preguntaban en la prensa, decir, yo no tengo nada que ver con eso. Hoy tampoco estaría presente acá. Entonces, fue un alivio que le gustara. Es un trabajo documental y musical bastante completo. No, debo para una soledad. A ponerle la cara nomás. Qué bueno que estás acá. Me costó traerlo, pero está acá. Alguien más quisiera... Hay muchas preguntas. Señor, por favor. En la esquina de allá, por favor. Acá, el señor de Barba. Hola. Bueno, primero quería agradecerles. A don Raúl, a Gonzalo, a Jael, a los asistentes y a todo el equipo. Porque realmente nos comparten una historia genuina, espontánea y que resultó magistral. Realmente. Hasta las lágrimas realmente en muchas partes del documental. Y creo que esta obra genuina, magistral, es porque la historia realmente lo fue. Lo que compartieron durante años. La verdad es que no teníamos la dimensión de todos los años que pasaron en esta historia. Y se agradece. Realmente es un documento que yo creo que pasa a ser parte también de la historia. Y a usted, don Raúl, le quería decir que definitivamente la evidencia habla y es contundente. Usted es un rockstar, un tremendo rockstar. Así que... 15.000 personas y ese grito que siempre decía que quería que saliera, salió con todo. Realmente es un rockstar. Más allá de la poesía. Y la pregunta como equipo es, pensando que vimos como formatos más pequeños en Argentina, acá en Chile, en universidades, pero se mandaron con 15.000 personas un verdadero concierto rock. ¿No han pensado en hacer algo más masivo y tal vez incorporar la danza como otro aspecto para poder desarrollar toda esta intensidad de las palabras y la historia que hay detrás? Un estadio nacional habría que hacer ahí. ¿Por ejemplo? Bueno, siempre está la gana de seguir tocando básicamente. Las dimensiones de los escenarios, claro. Habrá que ver cómo producir. Pero ya estamos en ruta para el 2023, seguir tocando ya. Ya quedó. Entonces, vamos a ver qué ocurre con eso. ¿Un sala Nemesio? Acá, claro. Sí, por favor. Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer esta maravilla realmente. Ya hablé con Raúl, le traía los saludos de sus amigos de la Universidad de Santa María. Y contarle también que ha sido muy emocionante ver este documental. Afortunadamente he tenido el privilegio de verlos varias veces en la SCD. También estuve en las 15.000 personas del Museo de la Memoria. Y ver esto, que hayas hecho este registro increíble, es muy emocionante. Y que la memoria hay que guardarla. Entonces, has hecho un trabajo y ustedes han hecho un trabajo. Y como dice Gonzalo, fue un momento de iluminación, de empezar a registrar. Y los registros son importantes. No la hemos pasado bien el último tiempo. Después del 4 de septiembre yo he estado casi como en una alfombra de piso, la verdad. Pero al escuchar a Raúl, que decir que hasta siempre tenemos que seguir y tenemos que darle con toda la fuerza el corazón. Porque las cosas que tú has pasado y cómo te has ido sanando, nos han ayudado también a nosotros a sanarnos. Así que muchas gracias. ¿Alguna otra consulta de nuestro querido público? Bueno, yo quería decir... Ah, bueno, sí. Buenas tardes. Felicitaciones por el documental y por el trabajo de excelencia. A propósito de lo que decía la niña que habló recién, y de las imágenes y del estallido que hablabas tú hace un rato atrás. El rechazo a la convención de la constitución fue claramente un golpe muy fuerte al relato y a la épica que había en Chile. ¿Ustedes creen o cómo ilumbran que pueda ser el arte de aquí en adelante para que ese relato no muera, no desaparezca tan rápido? ¿Han pensado ustedes los mismos a hacer algo o proyectar algo para que esa época, esa épica tan importante que hubo, se mantenga viva? ¿Ustedes creen como un proyecto futuro de ustedes o motivación? Sí, perdón, este título de sí ahora sería personal, es lo que yo pienso. Yo creo que basta que uno se proponga, ¿cierto? Mantener, por así decirlo, esta épica para que no salga, no se mantenga nada. Pero nuestro deber como artista es tener la libertad total. Porque miren, si yo me pongo el fin de preservar algo, puede que no me salga nada. Esa es la única forma que yo puedo hacer y crear, es hacer lo más genuino conmigo mismo posible, hasta lo posible. Pero no me puedo poner un fin. Y puedo decir, tengo que hacer esto para esto. A mí me sería imposible. Uno hace las cosas por pasión, por amor. Y, en fin, en lo que he tratado de hacer. Hay parte de eso. Pero nunca me propuse hacer, por ejemplo, una obra para el Estadio Nacional. No, no. Ni para preservar la memoria. No hace lo que puede hacer y a duras penas la hace. Trata de seguir haciéndolo. Eso es lo que tú podría decirte. Por supuesto que fue un golpe extremadamente duro. Y, en fin, ahora y siempre. Seguir haciendo. Ahora, ¿cómo van a hacer las cosas y empiezan a emerger de esto? Yo estoy seguro que van a emerger. El tipo es increíble. Que en el horizonte, no sé cómo se llaman, ni cómo se llaman ellas o ellos. Pero hay tipos y tipos de alucinantes. O sea, ¿quién se esperaba las tesis, por ejemplo? Nadie. Eso lo quiero meditar. Eso. Bueno, para ir, tal vez, si el cinemas quiere comentar o algo, para ir finalizando y agradeciéndoles a ustedes por este hermoso trabajo documental. Gracias por traerlos a la sala Nemesio. Solo invitarlos a que se sientan parte de esta comunidad que formamos en la Corporación Cultural de la Reina. Y Raúl, Gonzalo, Jael, muchas gracias por estar acá esta noche conversando con las personas, con el público a quien yo creo que se debe este hermoso trabajo documental. La verdad, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias, chicos, por venir a ver esto y hasta siempre, entonces. Muchas gracias. Y los esperamos en la semana también a seguir viendo cine en la sala Nemesio. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.